Hello people, hello familia, Pinky, Chichy, Duby, Polly, ay, el Pinky no dejó jugar aquí, la revancha a Pipito y a Dani, y están picados. Yo no soy correcto, Erick, a maíz. ¿Vean a quién le puede ir ahí? 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 Gracias. 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 Cuidado. Aero, Poli, Pinky, Inu y Chichi, ya lo saben, aquí, dicen Pinky que va a jugar 5-tanto nada más atrás. haceremos que ya el linchamiento mediático ya no a partir de ahora reviviendo te va a grabar más ningún partido y los que ahora eso lo que tú pierdes natural en su like que solamente va a ser en vano si el pinky pierde castigado para castigado por las redes pero bueno si están viendo este vídeo porque que no nos ponga el árbitro estamos activos y destructivos castigado con mala actitud mala conducta e si yo fui el que te dije va de eso ese partido suspendido no dice que se va a suspender GRANDE Por dentro papi La locomotora De vuelta abajo ¡Eh! ¡Por dentro papi! ¡Lo dejó sembrado! ¡Solo miró! ¡Es tu y la casa! ¡Ay, ay, ay! Por dentro papi ¡Por dentro papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se activaron los mojones! ¡Ah, Iván! Esos son los subcampeones del mundo, cabadero Sus campeones del mundo de este deporte Bien luchado y bien ganado ¿Qué merece por los youtubers? ¡Anda! ¡Catía! ¡Eh, qué linda! Por lo menos en mi parte no es nada en contra del poli, cabadero No es nada en contra del poli El poli es un daño colateral ¡Alate mío! ¡Hoy a Cáceres! Si gane el poli va a ganar el Pinky y no va a poder ver el juego Según ¡Ay, Ricky! ¡Mira quién te dejó! ¡Ay, Ricky! ¡Mira quién te dejó! ¡Ope! ¡Poli! ¡En la casa! ¡Ahora no cae nada, Duby! ¡Hoy a Cáceres! Bienvenido a Cáceres ¡Hoy a Cáceres! ¡Hoy a Cáceres! Me dijo que se había enredado ¿Para recogerlo? ¡Le dije que ya tenía cuadrado! ¡Hoy a Cáceres! No, porque ya, me dejamos y me dijo que se había enredado ¡¿Hoy a Cáceres! ¡Hoy a Cáceres! Bienvenida a Pinta, ¡eh! ¡Yo a Cáceres! la revancha en qué teléfono se iba a firmar la revancha de renier entonces él sigue que la revancha que se iba a firmar en su teléfono y van a jugar ustedes mismos que no va dice que la revancha el teléfono de renier y que iban a jugar ustedes mismos que no va ahora aguanta presión hasta el final de verano si quieres ¿Tú quieres lo transmitas? Dale, dale, golpado. Si no yo te voy a transmitir, te voy a transmitir. Vamos a transmitirlo tú, si tú quieres, como tú quieras. Si no lo transmito. Acuérdete que ese día me dijeron tú y Vladimir que lo pusiera. Sí, porque yo estaba allá arriba. Ah, bueno, ya. Yo no sabía que tú venías. Qué bueno. Qué bueno. Y el Chama? Ganó hoy campeón provincial. Ya lo vi. Y el compadre se dio. No papi, no papi, no papi. En diez minutos metió gol y existencia. Y después metió otro mal. Acabado. Y el tri en la subestinal. Afuera de la categoría yo. Mejor no, pero está muy grande. Y Tiao. Tiao papi, ¿tú no viste a Tiao nadando? No, bueno, no lo he visto en ese video. ¿Tiao nadando? Sí. Sí. No, a serio. Es casi una de esas. Papi, que hay que hacer hambre de todo. A la guapa. Me montaban unos chicharrones que te iba a traer. No te apure, viejo. No te apure. No te apure. No te apure. No te apure. No te apure nada eso. No, no te apure nada eso. A la policía. La mona. No, me la pico por el puesto. Yo me la pico por el puesto. Te apure. Te apure. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Vamos, N? Gracias. 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 ¿Cómo estás, Chichi? 12. 12. 7, caballero. 12. 12. 12. Vamos a buscar ahí. 12. 7. 12. 12. Andela, ahí yo, alabao mando, alabao mando, papi, tú no jugabas antes con guantilla, ponte la guantilla, bro, anda, cuidao los implementos, por favor, Josué, ay, 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 ay. Oye, 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 dime, Andy. Andy, tienes que ir. No, y lo cogí entrando, mío. Lo cogí entrando a hacer. Corre, linda. Ahí, ahí, ahí. ? ¿Verdad? No, 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 no. Sí, 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 sí. 13-8 de clase Kilo Pinky de clase Kilo por derecha Pinky ¡La maravilla! no lo fuese Bejo prepáralo que está ganando el Pinky está jugando como si estuviera ganando vuelta 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 tiene que estar vamos chichi vamos por dentro por fuera muy bien ni mal tenemos que hablar del equipo si, a ser, si, vamos a sentarnos hay, tenemos buenas cosas para hacer si, como que no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Grande! ¡Está grabado! ¿Seguero Bradado? ¿Ganó? 14-11 14-11, caballero Joderse dos parezas del Dewey, Chichi Dewey ganando 4-1 Dewey tirando su pasillo Alienta Sonidos 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 Yo le dije, no, porque tú no vamos a batear, porque tú tienes quinto bate, y tú no estás, tú eres jao por el reto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le dije a él? Por lo noveno, pero papi, ¿qué le dije yo al chulo? Por lo noveno bate, a 100 pies, por lo menos que bate, si llega, ante de él, pásalo para arriba. 4-1, 4-1. 4-1. ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Grande! El chico no sabe, mi hijo. No, sí, tiene que hacerlo. ¿No sabe? Tiene que hacerlo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Volvieron a caer. Se lo comieron.